Quiero que asesines a mi hermana. No quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubieras respetado. ¿Por qué? Hay doce lugares en la Orden Superior. Los chinos, los rusos, Camorra, Mafia y Indrangheta. Al morir mi padre, le heredó su lugar a ella. Chardani, ¿por qué has venido? ¿Olvidas que la rusca Roma está unida a la Orden Suprema? ¿Y que la Orden está por encima de todo? ¿Quieres honrarme? Trayendo la muerte hasta mi puerta. La Orden Suprema quiere tu vida. ¿Cómo aplastas las montañas? ¿Cómo entierras el océano? ¿Cómo luchas contra el viento? ¿Cómo escapas de la luz? Claro que puedes entrar a la oscuridad, pero están ahí también. Hijo mío, ¿cómo llegaste a estar tan perdido? Puedo darte una oportunidad para ganarte una vida. Completa una tarea para nosotros. Y revertiremos tu excomunicado. Y se te permitirá continuar viviendo, pero no fuera de la orden. La elección es tuya. Yo he servido y siempre seré de servicio. Uno de los conceptos más misteriosos e interesantes de la saga de películas y cómics de John Wick es realmente el cómo funciona el mundo secreto de los asesinos y en especial que es realmente la mesa alta, la mesa de honor o la high table, que gobierna con mano de hierro a todos los adecinos profesionales y que castiga a aquellos que no sigan sus reglas. Asimismo, es muy interesante el saber desde cuándo se originó esta jerarquía y por qué es una organización tan temida y poderosa en el universo de John Wick. Es por eso que como parte de esta serie de videos que he hecho recientemente sobre John Wick y porque muchos de ustedes los suscriptores me lo han pedido, he decidido recopilar toda la información conocida hasta ahora de la mesa alta o high table para explorar más a fondo así el universo secreto de John Wick y para que todos lo podamos entender un poco mejor. Es por eso que en este video explicaré detalladamente qué es la mesa alta, quiénes la conforman, cuáles son sus sirvientes más poderosos y cuáles son su historia y orígenes en el universo de las películas de John Wick. Posteriormente hablaré brevemente sobre los rangos conocidos que existen y qué familias le sirven. La mesa alta también conocida como la mesa de honor, la alta mesa y high table por su nombre en inglés es la organización más poderosa que consiste de un consejo de 12 personas los cuales son los líderes o los jefes criminales de su familia respectiva. Es por eso que la mesa alta es la autoridad más poderosa que regula el mundo secreto criminal y a todos los adecinos profesionales de ese mundo. Antes de empezar con este video quiero advertirles que este contiene algunos spoilers de la nueva película de John Wick que es John Wick capítulo 4 y por eso si aún no la has visto te recomiendo que primero la veas y luego que regreses a ver este video. La alta mesa es considerada como la autoridad máxima encima de cualquier gobierno y regula todos los principios criminales y negocios en el universo de estas películas. Por esa razón la mesa alta es temida y respetada por todos inclusive por Winston, el managero gerente del Hotel Continental en Nueva York y por el asesino legendario John Wick ya que él sabe que es muy peligroso y difícil el combatir con la mesa alta y el salir victorioso. La organización de la mesa alta cuenta con 12 representantes principales como lo mencioné previamente los cuales a su vez tienen a las fuerzas policíacas a políticos, a burócratas y a empresarios legítimos bajo su servicio y todas estas diferentes personas están repartidas por todo el mundo. Esta es la razón por la que la mesa alta está por encima de todos y lleva a cabo sus acciones a plena vista y con impunidad total ya que en esencia todas las personas más poderosas y las más ricas del mundo le sirven a la mesa alta como una entidad. Los orígenes y cómo y cuándo se formó esta organización son algo desconocido y ambiguo pero se nos describe que la mesa alta es más antigua y más grande que todos los gobiernos modernos del mundo lo que nos indica que la fundación de la mesa alta como tal data del mundo antiguo y se nos dice que la existencia de la mesa alta es más antigua que la civilización azteca. En el universo de John Wick la mesa alta ha creado sus reglas y sus diferentes regulaciones a través de los siglos con estas reglas que son algo simples pero que siempre deben de ser respetadas y si alguna persona la rompe esta debe de ser castigada ya que ha insultado a la mesa alta. Los 12 miembros que conforman a la mesa alta al ser todos los jefes criminales más poderosos del mundo estos se aseguran que todas las tradiciones y reglas se cumplan siempre teniendo un control absoluto en ese mundo un poco más caótico y que puede parecer menos organizado. Para llevar a cabo esta acción la mesa alta usa de forma directa a diferentes herramientas para regular el crimen y las muertes alrededor del mundo. Estas herramientas van desde los diferentes hoteles continental que existen alrededor del planeta y que le sirven a los adecinos profesionales hasta la red de vagabundos contrabandistas que maneja al hombre conocido como el rey o Bowery King quien a pesar de su comportamiento desorganizado y relajado también debe responderle a la alta mesa. La mesa alta como tal tiene una especie de estructura corporativa y una jerarquía bien establecida ya que ellos controlan cada faceta de la vida de las personas en todo el mundo sin que nadie lo sepa. Para entender un poco mejor el mundo secreto de John Wick quiero explicar a fondo pero rápidamente a los hoteles continental como tal. Estos son una cadena de hoteles que existen en todo el planeta y funcionan como territorio neutral y como una especie de refugio para todos los miembros criminales que forman parte de alguna familia o una organización que sirve a la mesa alta y se rige bajo sus reglas. Es decir que estos lugares son muy buenos pero para los criminales profesionales y no para cualquier criminal común que realmente no forma parte de ninguna organización o una familia específica. Estos hoteles son frecuentados principalmente por asesinos profesionales en su mayoría. Sin embargo también estos sirven a los jefes criminales como Santino de Antonio o como su hermana llamada Guiana de Antonio. Los hoteles continental a nivel mundial les pueden proveer a los asesinos profesionales con servicios médicos cuando son lastimados o heridos durante algún trabajo. También les pueden proveer con todo tipo de armas de fuego y armas blancas que pueden usar directamente en sus diferentes trabajos y les proveen desastres que pueden confeccionar diferentes trajes especiales hechos de una aleación especial que es un material conocido como Kevlar el cual es el que los hace tan resistentes a los trajes a prueba de balas. También les proveen a los asesinos profesionales un lugar para descansar, para comer y para ocultarse de algunos problemas específicos. Los hoteles continental se rigen bajo sus reglas específicas. Sin embargo, existen tres reglas que todos deben de seguir, inclusive los hoteles continental. La primera y la más importante que es la regla número uno y que fue opuesta directamente por la mesa alta es que ningún tipo de muertes o asesinatos se deben de llevar a cabo en las instalaciones y premicias del hotel a no ser que sea en defensa propia. La segunda regla que puso la mesa alta y que todos deben de seguir es que una vez que se ha creado un marcador o marker que es una moneda especial que contiene la huella dactilar sangrienta de una persona que le debe un favor a otra es un juramento inquebrantable y es una promesa de sangre que se debe de cumplir a toda costa. La tercera regla que deben de seguir todos los asesinos profesionales y todos los criminales es que nunca se les debe de hacer daño lastimar o tratar de asesinar a los empleados del hotel continental o a los miembros de la mesa alta ya que estos cuentan con una protección adicional inclusive afuera del hotel continental y solamente se les puede hacer algo a los empleados del continental si es por órdenes de un agente asignado por la mesa alta. La mesa alta funciona como tal y se rige bajo un estricto código de conducta el cual no se puede romper ni puede ser manipulado o alterado por nadie por eso todos deben de seguir las reglas ya que son estas muy importantes y según la mesa alta sin reglas viviríamos como animales. Es por eso que los 12 miembros de la mesa alta y los asesinos profesionales y jefes mafiosos más importantes a pesar de todo deben de seguir las reglas. Todo esto funciona por lo general en paz principalmente porque todos los criminales profesionales y asesinos tienen un sentido del honor y una ética especial inclusive dentro de ese mundo criminal. Por esta razón los valores que la mesa alta considera sagrados se deben de mantener todo el tiempo inclusive cuando se vaya a matar a alguien o cuando se lleve a cabo un asesinato. Por ejemplo esa regla de oro de no matar en el hotel continental es muy importante y cuando esta es rota por John Wick para matar al mafioso italiano Santino de Antonio porque él lo traicionó y sabía que muy posiblemente nunca saldría del hotel aunque él se iba a seguir mandando a su gente para que lo eliminaran por eso John Wick lo mató sin embargo él descubrió las terribles consecuencias que tiene el desafiar y el ir en contra de la mesa alta. A pesar de esto si han existido algunos disidentes o gente que busca el desafiar de la mesa alta o que simplemente no le hacen mucho caso y desobedecen sus reglas de cierta forma. Cuatro ejemplos claves de estos rebeldes que se oponen a la mesa alta o que simplemente la desobedecen de forma directa son Winston Bowery King la directora y Charon. Primero que nada Winston el gerente del hotel continental ayuda a John Wick a escapar porque él es un buen amigo suyo y por eso este le dice que ha quedado excomunicado y lo ayuda un poco a que escape aunque John mató frente a él a Santino de Antonio dentro de su hotel. También Bowery King ayuda a John Wick cuando le da una pistola con siete balas al final de la segunda película. La directora ayuda a John también cuando el baile pide su ayuda a su antigua maestra y mentora quien es la líder de la rosca Roma en Nueva York y quien lo entrenó arduamente en su escuela de asesinos y ella básicamente le da una ruta directa para que John escape de Nueva York durante los eventos de la tercera película. Por último otro de estos rebeldes es el conserje del hotel y el segundo al mando de Winston llamado Charon él también ayuda de forma directa a John Wick cuando la mesa alta manda a todos sus soldados expertos a que terminen con John Wick con Winston y con Charon. Como podemos ver en la tercera película todas esas acciones desafiantes no son pasadas por alto por la high table y en respuesta por haber ayudado a su amigo que rompió las reglas la mesa alta manda a la adjudicadora o adjudicator quien funciona como una representante directa de la mesa alta quien se encarga de castigar a todos aquellos que mencioné anteriormente y que desafiaron a la mesa alta primero ella le pide o mejor dicho le ordena a Winston que deje su puesto como el manager o el gerente del hotel continental sin embargo Winston se opone a esto y aprovecha la semana que le da la adjudicadora para buscar una forma de conservar su puesto ya que a pesar de que Wick rompió las reglas en su hotel Winston no lo mató ahí y no lo detuvo en ese momento y a pesar de que si lo puso un excomunicado le dio una hora de ventaja para escapar todo esto provoca la ira de la mesa alta y de la adjudicadora por eso mismo en el clímax de la película ella manda a un equipo de soldados expertos en matar asesinos para que maten a John Wick y a Winston y para que así tomen el control del hotel continental a Bowery King también lo castiga de una forma brutal ya que por cada bala que le dio a John Wick para que este se pudiera salvar ella ordena que con una espada lo corta en 7 veces de una manera muy dolorosa a lo que a pesar de todo King acepta el castigo también a la directora de la rosca roma la adjudicadora la visita y la castiga al empalarle las manos con un cuchillo de una forma brutal consecuentemente ella contrata al asesino experto llamado Zero o Zero para que él se encargue de cazar a John Wick para la mesa alta todo esto nos demuestra que a la high table no se le pasa nada por alto y siempre buscan el castigar o matar a aquellos que se les oponen un aspecto muy interesante de esta sociedad secreta o esta orden suprema es que los 12 miembros de la mesa alta desde hace siglos han asignado a un líder que los representa a todos ellos y que funciona como un sabio y como el poder absoluto de la mesa alta este es conocido como el elder el anciano el sabio y como el regente el cual es un hombre que reside en una locación desconocida en lo profundo del desierto de Marruecos para llegar a él uno debe de usar un vehículo hasta cierto punto específico luego la persona o el asesino que busca al regente debe de caminar por el desierto buscando su destino y debe de seguir a la constelación Can Menor o Canis Minor hasta que el regente encuentre a quien lo busca por lo que era el asesino o la persona quedará inconsciente por el tremendo calor y por la deshidratación hasta que el regente lo encuentra y si lo considera digno lo va a llevar con él o si no lo va a dejar que muera en el desierto en la tercera película podemos ver que John Wick hace todo este recorrido y llega con el elder o el regente donde este habla con John y le pregunta sobre por qué él quiere vivir libre a lo que John le responde que por la memoria y los deseos de su esposa Helen a la cual el regente conoció por eso el regente muestra algo de misericordia y le ofrece a John Wick el quitarle su estado de excomunicado y la recompensa que se ofrece por su cabeza a cambio de que él le dé un dedo de su mano y el anillo de compromiso de su esposa asimismo para completar el trato John tiene que matar a Winston por haberlo ayudado y por haber desobedecido a la mesa alta algo muy interesante y bastante brutal es que John Wick se tiene que cortar el dedo que le elija con un cincel y un martillo lo cual es extremadamente doloroso y le demuestra mucho compromiso a la mesa alta otro aspecto interesante es que John Wick acepta este trato porque no le queda opción y es muy importante notar que cuando un asesino va a servir de forma directa a la mesa alta este se inca de una manera respetuosa y dice la siguiente frase yo he servido y quiero ser de servicio lo que indica una especie de compromiso verbal y una reverencia fuerte a la mesa alta y a su líder al principio de la cuarta película podemos ver que John Wick regresa con el regente al cual la mesa alta cambió recientemente y aunque este le dice a John que el matarlo no va a resolver nada este de cualquier forma lo asesina en venganza además de que él no puede conseguir el anillo de Helen de regreso aunque la mesa alta se queda por unos momentos sin su líder esto no significa que se debilita lo único que pasa es que enfurece de una forma brutal y se vuelve todavía más despiada que antes por eso la mesa alta manda a uno de sus agentes más poderosos llamado el marqués Vincent de Grumont junto con el misterioso oraldo de la mesa alta el marqués Vincent de Grumont era un asesino profesional quien después de retirarse se convirtió en un jefe criminal muy poderoso en Francia el cual sirve a la mesa alta y este busca al ser promovido eventualmente para convertirse en uno de los 12 miembros de la mesa alta por eso es bastante feroz en contra de John Wick y de cualquiera que lo ayude aunque sea un poco como podemos ver que lo hace a lo largo de la trama de la cuarta cinta los métodos del marqués Vincent de Grumont son muy sanguinarios y esto él dice que lo hace así para que todos entiendan el mensaje de no volver a atreverse a desafiar a la mesa alta debido a la muerte del regente la mesa alta también manda al heraldo o al Harbinger quien es un hombre mayor y un sirviente poderoso de la mesa alta este tiene más autoridad que la adjudicadora y en general aunque parece estar para ayudar al marqués en realidad solo vela por los intereses de la mesa alta además él tiene la autoridad para decidir algunas cosas importantes y él principalmente se encarga de vigilar que las reglas y las tradiciones de la mesa alta sean respetadas y llevadas a cabo en orden y que todo sea implementado y cumplido como debe ser a pesar de que podemos verlo como un subordinado del marqués el heraldo en realidad tiene más poder y él tiene la última palabra ya que es un asesino viejo quien hizo un trato similar a John Wick y por eso no tiene uno de sus dedos en su mano además él tiene mucha experiencia encargándose de los problemas para la mesa alta es por eso que él se encarga de planear y vigilar el duelo final entre John Wick y el marqués y también el supervisa que se lleva a cabo de forma correcta algo muy curioso de este personaje es que aunque la adjudicadora era fría calculativa y en lo que cabe muy justa el heraldo de la mesa alta no es del todo así ya que él vela por los intereses de su orden suprema y por eso éste le dice al marqués que aceptar el duelo no fue algo muy inteligente de su parte porque si John Wick pierde él se va a convertir en un mártir para todos aquellos que se oponen a la autoridad de la mesa alta y si John gana el duelo se va a convertir en una especie de santo quien va a ser visto todavía más como alguien superior quien pudo desafiar a la mesa alta insultarla y luego salir libre esta es la razón por la que el heraldo le aconseja de una forma sutil a Vincent que utilice otros métodos para acabar con John Wick de una forma no muy justa y le implica que es mejor que ese duelo nunca se lleve a cabo ya que no está en el mejor interés para ellos aún así esta parcialidad en contra de John Wick y de su segundo Winston el heraldo si la deja a un lado cuando da su veredicto final y él si cumple con la parte del trato y paga todo lo prometido que le correspondía a la mesa alta reconsagrando y reconstruyendo al hotel continental de Nueva York y dándole de regreso su puesto como el gerente a Winston también el heraldo cumple con la promesa de liberar a Kane a su hija y a John Wick de cualquier obligación que tenían con la mesa alta para convertirte en un miembro de la mesa alta o en uno de los 12 jefes existen dos maneras conocidas hasta ahora con la que esto puede ocurrir la primera sería dando el asiento esto lo vemos bien con los mafiosos italianos como lo son Santino de Antonio y su hermana se nos dice que el padre de Santino tenía un asiento en la mesa alta y antes de morir él le dejó su asiento a su hija Guiana ya que se implica que ella era una excepcional líder y una jefe criminal muy buena superando a su hermano Santino por esta razón Santino obliga a John Wick a que él asesina a su hermana para que así él sea elegido para quedarse con el asiento de la mesa alta otro método para convertirse en un jefe de los 12 de la mesa es el primero escalar y convertirse en el jefe de una familia criminal y el probarse una y otra vez con la mesa alta sirviendo a todos ellos de una forma eficiente y teniendo mucho éxito con todas las misiones que te den esto es lo que buscaba el marqués Vincent de Grumont ya que él quería que lo seleccionaran para convertirse en uno de los 12 la mesa alta está llena también de muchos ritos leyendas y tradiciones antiguas uno de estos son los duelos de la mesa alta los cuales se establecieron para resolver los problemas internos entre los miembros más agresivos de la mesa sin que esto provocara una guerra completa interna o una guerra civil dentro de la mesa alta para llevar a cabo un duelo una persona debe de estar asociada con una familia criminal que pertenezca a la mesa alta como la rosca roma y la persona que desafía a otra a un duelo debe de ser apoyada por la familia luego esta debe de elegir a un segundo para que lo apoye en el duelo según la tradición al que gana el duelo se le concede todo lo que pida y realmente no debe de quedar vivo el contrincante cuando una persona pierde un duelo el segundo que lo apoya debe de morir también y debe de ser enterrado junto a la persona que apoyaba por último durante un duelo la persona desafiada puede llevar a cabo una nominación que significa que manda a pelear a su segundo al duelo en lugar de hacerlo la persona misma realmente no sabemos qué familias o organizaciones conforman a la mesa alta en su totalidad pero como le dice Santino de Antonio a John Wick en la segunda película a la mesa alta la conforman los Camorra la Cosa Nostra Drangata la Roscaroma e inclusive los chinos los japoneses y los rusos todo esto nos confirma la tremenda autoridad y poder que tiene la misteriosa mesa alta alrededor de todo el planeta como le dice Winston a John Wick en la cuarta película la mesa alta es como la hidra de Hércules y cada vez que matas a una cabeza otra rápidamente toma su lugar antes de que el cuerpo se enfríe y lo malo de todo esto es que se le van a acabar las balas a John Wick antes de que él pueda acabar con todos este mismo poder absoluto de la mesa alta lo deja claro también la directora y la antigua mentora y maestra de John Wick cuando él le va a pedir ayuda en la tercera película y ella le dice lo siguiente la mesa alta quiere tu vida como puedes pelear en contra del viento como podrás demoler y destruir todas las montañas y como puedes enterrar al océano o escapar de la luz por supuesto tú debes de pensar que puedes irte a la oscuridad pero la mesa alta está en la oscuridad también esto nos confirma lo poderosa y casi omnipresente que es la mesa alta en el universo de John Wick y por qué nadie es tan tonto o tan valiente para enfrentarse en contra de la mesa como si lo hace el mítico asesino legendario Baba Yaga que es John Wick y bueno esto es todo lo que sabemos acerca de la mesa alta sus tradiciones y cómo funciona realmente en el universo de John Wick sinceramente ese es uno de los temas más interesantes de la saga de películas de John Wick y es uno de los más misteriosos y complejos también la verdad es que analizar a fondo cómo funciona la mesa alta esto explica el por qué nunca vemos a la policía o a las diferentes autoridades interferir en los temas de los adhesinos profesionales y de los jefes criminales también si es lógico que una sola persona como lo es John Wick no pueda eliminar a esta organización milenaria a no ser que él esté dispuesto a sacrificar a todos sus amigos y a toda la gente que le importa lo cual creo que es un concepto muy interesante que si le pone un dilema a John Wick sobre todo durante la cuarta película a pesar de todo si me hubiera gustado ver que John Wick junto con Winston Bowery King la rosca Roma el asesino Kane y Akira se unieran todos juntos y que si lograran derrotar y destruir a la mesa alta y aunque creo que eso sería muy satisfactorio al mismo tiempo al hacer esto acabarían con el orden que existe en ese mundo ficticio y algo utópico es por eso que si logro apreciar el hecho de que al final no la destruyeran del todo ni que la eliminaran por completo es por lo compleja poderosa y casi omnipresente que es que yo considero a la mesa alta como una de las entidades enemigas más brutales que hemos podido ver en el género de la acción y de la ciencia ficción en el cine y en los cómics pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo ya conocías a la mesa alta o a la orden suprema de John Wick conocías su interesante historia y hasta dónde llega su poder y por último te gustaría ver que eventualmente derrotaran y destruyeran a esta organización o no te gustaría ver eso comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la mesa alta high table la mesa de honor o la orden suprema de la épica franquicia y saga de películas de John Wick como siempre muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio si te gusto dale like y compártelo para apoyar al canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos hasta el próximo video este Luis de Wit me despido me despido y no olvides suscribirte